El único sobreviviente de la masacre en cautiverio de los 11 diputados del Valle a Manos de las Farsi, Gifredo López, criticó la posición de la guerrilla en los diálogos de paz que desarrollan con el gobierno nacional. Ellos han dicho de una manera arrogante que no van a pagar un solo día de cárcel, que no le van a pedir perdón a nadie porque no le han causado daño a nadie y que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel. Entonces, ¿en qué país vivimos, por Dios? El exdiputado Vallecaucano aseguró en el acto de conmemoración de los seis años del asesinato de sus compañeros que perdona a las FARC por el daño que le ha causado a él y al resto de las familias de los asambleístas que murieron en la selva. Yo he perdonado en lo personal, pero hay unos mínimos de justicia, unos mínimos de verdad y de reparación que como ciudadano tenemos que exigir. Sin embargo, el sentimiento de perdón todavía no llega para Fabiola Perdomo, viuda del diputado Juan Carlos Narváez, asesinado por esa guerrilla, quien aseguró que en su vida hay impotencia por la falta de sentencias en el caso y reparación a las víctimas. La única forma de que nosotros podamos perdonar es que ellos reconozcan el daño que hicieron y pidan perdón. Si no piden perdón y no lo reconocen, al menos yo no los perdonaría. Luego de seis años de haber recibido la trágica noticia que concernó al Valle y a Colombia, familiares de los diputados muertos y autoridades regionales recordaron a los asambleístas. Verdad, justicia y reparación. No nos vamos a cansar en pedir. Dios nos convoca a la divina providencia al perdón y al olvido y eso es lo que tenemos que hacer. El exdiputado Sigifredo López pidió que en la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana, Cuba, se tengan en cuenta las víctimas. La petición es que las FARC asuman su condición de victimario, que asuman su responsabilidad por los daños que se han causado, que empiecen pidiéndole perdón a sus víctimas, que creen un fondo para reparar a sus víctimas. En los actos de conmemoración se pidió por la verdad, el perdón y la paz.